Por primera vez en la historia de Nueva York, todos los presentes murieron congelados en pleno julio. Es un mal inimaginable, con el poder de matar de puro miedo. O sea, que te mata de el susto. Ahora viene directo hacia nosotros. ¿Alguno intenta escaparse? Muchos. Va a capitanear un ejército de espectros. Creo que vamos a morir todos. ¡Agarraos donde podáis! Desatará el fin de la humanidad. Tan asquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.